Música Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal Estamos en PES 18-0, una leyenda Hoy jugamos la final de la Copa del Rey Chicos, la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid Vamos a ver que es lo que podemos inventar Vamos a ver que es lo que podemos hacer contra el Real Un partido solo, sí, cancha neutra Vamos a ir directamente al partido y ver que es lo que sale Cosas para aclarar o para decir Bueno, más que nada Bueno, ahí estamos con la arenga porque es clásico y final La arenga la da el eterno Diego Godín El eterno Diego Godín Que da la arenga Y nada chicos, empieza el partido Y mientras tanto les voy comentando un par de cosas A ver, en el otro gameplay En el que viene, ahora en este vamos a jugar La final de la Copa del Rey Y después tenemos el partido final De la temporada, de la Liga Española Y ahí finalizaríamos el gameplay Después, en el otro gameplay Vamos a hacer un partido especial Jugando solamente la final de la Champions contra el Ajax ¿Sí? Raro el rival Pero es el Ajax ¿Qué vamos a hacer? Como ya les dije en el gameplay pasado Pero lo vuelvo a decir Por si... Uy, lo salté sin querer Quería dejar la cinemática En caso de que salgamos campeones de la Champions Voy a seguir en el Atlético Para jugar a fin de año En el Mundial del Club ¿Sí? Chicos, basta No voy a comentar mucho No me voy a ir de tema Me quiero concentrar en este partido Porque estamos jugando nada más Y nada menos Que una final Estoy en busca de mi primer título Con el Atlético Y podemos ganar dos títulos En dos gameplays Porque podemos ganar acá la Copa del Rey Y en el otro la Champions O bien Nada Nos podemos quedar sin el pan y sin la torta Nos podemos quedar sin nada O Obviamente también se puede ganar una de las dos cosas Y puede pasar cualquier cosa Se viene en el Real Madrid Atención Atención La tiene Teo Hernández Bueno La primera para el Real Madrid La tuvo La tuvo el equipo merengue Uy, que bien bajada Eh, tirámela Estoy habilitado A ver Corner, ¿no? Bien Vamos a arruinarle la vida al Real Madrid, chicos Vamos a intentar arruinarle la vida al Real Llegó Ay, ¿dónde se fue esa pelota? Bien, bien Está bien, está bien Primera llegada Claro, me quedó muy atrás la pelota Me quedó muy atrás Bueno Saque desde el arco Para Keylor ¿Vas a quedar algo para el Real? Dámela Perfecto Toqué justo Ay, Antoine Ay, qué lástima Uy, qué bien que salieron La tiene Gareth La tiene Gareth Se viene El galés Uf Qué animal Qué animal Bale Qué animal Gareth Bale Terrible Bueno Saque de arco, muchachos Zafamos Está mejor A ver En cuanto a posición de balón Para mí está parejo El tema es que En cuanto a Agresividad en el ataque Es más el Real Ya nos llegó dos veces Amenazó Nosotros Tuvimos un cabezazo El cabezazo mío Pero se fue bastante Bastante desviado Se viene otra vez el equipo merengue Ojo Uy, uy, uy Sacala de ahí Ay, ay, ay Nos salva la vida Black Correa Mamita querida Que comienzo, eh Buena bocha Ay, qué lastima Era buena si llegaba, eh Me estaba metiendo en el área Bueno, lateral para el Real Lateral para el Real Bien, bien, bien A Bale hay que tenerlo cortito, eh Porque ya demostró De lo que es capaz Recién hice una jugada Que demostró de lo que es capaz Ya sabemos de lo que es capaz Igualmente Gareth Bale Al igual que Ronaldo Y Benzema en el área Bien, 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 bien Bien, bien, bien Perfecto, dámela Perfecto, pude pasar Pude pasar Eh, si la ganás Ay, qué lástima Uy, lo cerrado que está este partido Por favor Bien, bien ganada No llegó, no llegó ni ahí No llegó ni ahí Está bien igual Bueno el intento No la pedí Me tiraron el pelotazo Sin que yo la pida Pero está bien Está bien el pelotazo igual Uy, qué bien Dale, 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 dale No, ahora estuvimos ahí No Era antes el pase Está bien Vale igual, vale igual Casi 40 tenemos Ahora lo emparezcamos un poquito más Pero El Real Cada vez que llega Lastima Y mucho Ya sabemos de lo que es capaz el Real Bien, 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 bien Sigamos con esa marca Sigamos con esa marca Ah, falta, cobró Ojo con esta, eh Bale está Amenazador Amenazador Gareth Bale hasta el momento Uy Me comprometieron con el pase Me mando, me mando, me mando, me mando, me mando No Se va el primer tiempo No adiciona nada Pero le va a dejar una más Ay, menos mal Menos mal Final del primer tiempo 0-0 la final de la Copa del Rey Si sigue así todo pinta larga esto, eh O penales de uno No sé qué es lo que habrá Pero está Muy parejo esto No me dejan hacer nada Tranquilo Arriba Ay, qué lástima Ay, si la ganábamos ahí Ay, si la ganábamos ahí Qué cerrado está este partido Qué parejo Bien de final, eh Con mucha atención Como dijo la torre Si se habían ido Si se habían ido durante el descanso Acómodense Téremela El año pasado Córner Córner No No, pensé que se me había cruzado Atención Atención que va Gareth Bien Pasó, 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 pasó Pasó la pelota Pasó la pelota Ah, que no me saquen Ah, no, Keylor Navas Ah, no, lo que me tapó Keylor Navas Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio No, 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 no Lo corto Sí Opa Cómo estamos apretando Gol Esto me está quedando El piquísimo, chicos Esto me está quedando muy épico Terrible 85 minutos Y gol sobre la hora Totalmente decisivo El gol que le está dando La copa al Atlético de Madrid El gol que le está dando La copa del Rey al Atlético Esta vez Esta vez Keylor no pudo Uy, 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 uy El pase gol fue clave Lo dejó en una posición inmejorable Para definir Y desde ahí Nunca falla Terrible Terrible cómo le gané a Toni Kroos En esa diagonal Fíjense cómo me lo comí en velocidad Toni Kroos Arrancando desde atrás Justo no me la corte Justo pasa por el arquero Pasó por donde tenía que pasar la pelota Chicos Hay que aguantar Hay que aguantar 5 minutos Uy, 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 uy Uy, 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 uy No, 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 no Sacala de, sacala de Bien, bien, bien Bien, bien Tengo que llegar, tengo que llegar Perfecto, ah, qué lástima 89 tenemos Se nos viene el Real Bien cortado, dámela, dámela Dámela que la tengo, no, bájamela, eso Toma, anda Perfecto, perfecto Acariciamos la copa, muchachos Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo Me la llevo, me la llevo, me la llevo Hijo de mil Bueno Juez Juez ¡Sí! Bien Primero objetivo cumplido Vamos por la orejona ahora, eh Vamos Atlético Vamos Atlético de Madrid Perfecto, muchachos Perfecto Encima, qué manera de salir campeones, eh Con un gol mío Encima, creo que terminé como goleador de la Copa del Rey Vamos a, me voy a fijar la Ese abrazo con Godín Ese abrazo con Godín Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Me tengo que fijar porque creo que terminé de goleador Creo que terminé de goleador en la Copa del Rey Festejamos Con la hinchada De la Leti Y no levantamos la Copa Yo quería ver la Copa Bueno, siguiente Figura, chicos Obviamente que figuras Y campeones De la Copa del Rey 1 a 0 No nos sobró nada Recontra cerrado el partido Era para jugar un alargue Pero la ganamos La ganamos La ganamos La ganamos La ganamos Y ahora, chicos Se va a venir 201 partido Y 101 goles ¿Sí? Ahora, bueno Partido de Liga Así para cerrar Este es el Partido final de la Liga Española Finalizaríamos con la Liga Y Fue nombrado en su día Mejor jugador de la Copa Mirá Fui el máximo goleador De la Copa del Rey Y salí nombrado Como el mejor jugador De Fui el mejor jugador De la Copa del Rey El máximo goleador Y estoy en el equipo Del torneo de la Copa del Rey Terrible Terrible A ver Quiero mirar Con cuántos goles Terminé En la Copa del Rey 10 goles Chicos Le saqué 2 a Ronaldo Terrible Terrible 10 goles Máximo goleador De la Copa del Rey Encima campeones Todo Todo bárbaro Bueno Siguiente partido Vamos a cerrar este gameplay Con un partido de Liga ¿Sí? Frente a Leganes Para ver si podemos Seguir sumando goles En lo que es En lo que es La Liga Española ¿Sí? En nuestra estadística individual Más que nada Vamos a ver si podemos Sumar Algún Algún golcito ¿Sí? Algún golcito más O alguna asistencia Y cerrar Porque este es el último partido De la Liga Española Y tratar de cerrar De la mejor Manera posible Dicha Liga ¿Sí? Estamos en el Wanda Nos despedimos además En nuestro estadio Y este es el partido Previo A la gran Final De la De la Champions ¿Sí? Contra un rival Que yo no quería enfrentar Porque Paso a ser O sea El Atlético de Madrid Pasaría a ser ¡Uy! Que patada El Atlético de Madrid Pasaría a ser favorito ¿Sí? Si jugaríamos contra el Barça Nosotros vamos Perfil bajo Pero jugar contra el Ajax Se supone que los campeones Tendríamos que ser nosotros Porque Somos más que el Ajax Hay que reconocerlo ¿Sí? Y eso es lo que a mí no me gusta Eso es lo que a mí no me gusta A mí me gusta lo difícil ¿Sí? Tener una final Que digamos Bueno Vamos contra el Real Madrid Barcelona Como la que jugamos Con la Copa del Rey Upa Como la que jugamos Por Copa del Rey ¿Sí? La misma Así jugar Bueno A ver Eso no quiere decir Que el partido sea difícil Quizás va a ser difícil Pero A lo que yo voy Es que somos favoritos Y eso es lo que a mí no No Toma Pégale Qué buena ¡Ay! Pegó en el palo Bien Carrasco Qué buen pase Ni se la pedí Qué bien me la devolvió No se la pedí Me la devolvió el solito El solito me la devolvió Y Y casi que termina en gol Muy bien Carrasco Muy bien Carrasco esta vez Bueno Lo lindo es que le arruinamos la vida Al Real Madrid Sacando la Liga La Liga la ganó Porque la Liga es muy difícil Para que tenga mucha regularidad Pero En Copa Le arruinamos la vida Uy Uy En Copa le arruinamos la vida Porque Lo dejamos afuera En cuartos de final De la Champions Y Le dimos la vuelta En la cara Le dimos la vuelta Olímpica en la cara A sacarla Bien Uy 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 Bueno Solo black Rapidito Dámela No pero Bueno Tíramelo No me esperaba este pelotazo Pero me lo recomí Claro Pero no Tendría que haber enganchado Era obvio que le iba a pegar mal Estaba mal perfilado Además para mi pierna Menos hábil Oh bueno Como salió De taco Como salió de taco Ahí va Abre el juego Se va a derecha Decide abrirla por la derecha Que bien se demarcó por el fuera Opa Que amague Uff Bien arquero Pero fíjense que Como son los partidos No Porque Hubo muchos partidos En lo que hemos jugado Con el Atlético Que nos ha costado Y nos ha llegado más Equipos así como Leganés Recuerdo el Atlético De Bilbao Eh Otro que se me venga A la cabeza Las palmas Que equipos Uy 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 Wow Terrible el arquero Terrible el arquero Eh Les decía que Me ha costado equipos Así como Las palmas Leganés Eh Les había dicho Atlético de Bilbao Que quizás Real Madrid A ver Al Real Madrid Le ganamos Si Pero Y Medio con lo justo Pero siento que No nos han llegado mucho Uy que buen pase No Pero por qué te tirás al piso Griezmann Si podías haber encarado Terrible pase Le había metido Terrible pase Le había metido A Griezmann Era una asistencia Que sumaba por lo menos Pero Griezmann definió Horrible Bueno Se nos va el primer tiempo Se nos va el primer Tiempo Si 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 Tirame la pelota Urgente Ay no me dejó enganchar No Bueno Defiende bien El Leganés Y como les dije Hace un rato Vamos a ver Si jugamos La final de la Uy Vamos a ver Si jugamos La final de la Champions Que golazo Uy Porque Con esa amarilla Que me sacaron En la semifinal En el partido De vuelta Contra el Schalke No se No se Si Podré jugarlo Final del primer tiempo Final del primer tiempo Vamos directamente Al segundo A ver si podemos Ganar este partido Y cerrar Y cerrar De la mejor manera Uy 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 Corner Era para pasarla Lo sé Pero venía bien perfilado Para darle bomba Bueno A ver este corner Pero que onda Quien es el arquero Del Leganés Es Nereo Champán Porque en el Leganés Creo que está Nereo Champán Es terrible Pase Ay no Es terrible Lo que ataja Ese arquero Una animalada Ese lanzan Con todo en la contra Abre bien el balón Uff Bien 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 Bueno Eeeh Nada Toquen Me agarró El ataque del Diego Eeeh A ver si me agarro El ataque del Diego Eeeh Dámela No Por abajo Ay De meterse Entre los defensores Ante el menor descuido No pueden darse el lujo De perder las marcas Tenemos 60 minutos Ojo chicos Que este puede llegar a ser Nuestro último partido En liga con el Atlético Porque A ver Lo más probable Es que podemos Podemos llegar a ganarle A las Jax Pero también podemos perder Porque no También podemos perder Y bueno Obviamente que No va a ser fácil Y de perder De perder la final De la Champions Ahí si me voy En esta temporada De la Atlético Ahí si me voy En esta temporada Uy 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 Bien arquero Bien el arquero Tranquilo Bien Ah Que lástima 70 minutos Tenemos casi Y se nos va el partido 0 a 0 Bastante aburrido No tuvimos muchas situaciones De gol Aburrido La verdad que si Bastante aburrido A veces lo hace aburrido También el rival Que te Que te presiona mucho Que marca muy bien Y que hace que el partido Sea Por ejemplo El partido que vi el otro día De River Por Libertadores Contra Santa Fe Que Gallardo dijo En la conferencia Que Fue más mérito del rival Que de River Porque Independiente Santa Fe Obstaculizó muy bien Los espacios De 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 River Los tapó bien Cubrió bien Los espacios Pegó cuando tenía que pegar Porque la verdad Que pegaron mucho Pero Hizo lo que tenía que hacer Fue a buscar El empate Uy 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 Y lo consiguió Y habrán dicho Bueno vamos a buscar El empate Y vemos si de contra Podemos llevar una victoria Pero Le salió el planteo Porque marcó muy bien A todos los jugadores De River Obstaculizó bien Al Petey Martínez Y demás Y Jugó bárbaro Bueno Salí con eso Porque acá pasa lo mismo Puede ser que también El rival Marque muy bien En el medio Se defienda bien Priorice el cero En su arco Y Eso hace que sea difícil Hay muchos equipos Que son así El Cholo Simeone El Cholo Simeone Tiene esa Esa ideología Si ustedes miran Si ustedes miran La tabla de posiciones De la Liga Española En la vida real Estoy hablando Y miran al Atlético de Madrid Los goles en contra que tiene Es el equipo con menos goles En contra de la De la Liga Española Téramela Ay Era buena Bueno se termina el partido Chicos Final Aplausos porque se terminó La La Liga Española Se terminó la Liga Y nada chicos Acá voy a dejar este gameplay Porque en el gameplay que viene Vamos a tener La final de la Champions Vamos a ver si la jugamos Vamos a avanzar ahora Y vamos a ver si la jugamos Porque si no la jugamos Va a seguir siendo Una cuota pendiente En mi carrera Bien Terminé en el equipo de la temporada Ronaldo y yo arriba obviamente Los dos máximos goleadores Ter Stegen Carabajal Laporte Mustafi Gallá Trigueros Busquets Pablo Fornals Isco Ronaldo Y ¿Quién les habla? A ver 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 Momento de la verdad chicos Hoy estás en la iniciación inicial Perfecto Jugamos la final Se han jugado ya todos los partidos Acabamos tercero en la posición De la Liga Santander Formó parte del equipo De la temporada De la Liga Santander Chicos Jugamos la final De la Champions No tengo la musiquita Por el tema del copy Esa es la presentación De la Champions Pero Tenemos La Final de la Champions Muchachos Frente a este equipo Holandés Que es el Ajax Nada Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale En el siguiente gameplay Terminamos la temporada Con 21 goles Y después Y ahora bueno Ah Y a ver como estamos En la tabla de goleadores De la Champions Acá Clasificación de goles Ah Bien Ah Me acuerdo A 3 de Messi Perfecto Que va a ser medio complicado No creo que hagamos 3 goles en una final Sería Una Auténtica locura Chicos Gracias por apoyar Pasado mañana Si todo sale bien Tenemos La final Frente A la Ajax Por la Champions League Chicos Chau chau Chau